Bueno, buenos días, feliz y bendecido martes 9 de enero de este 2024 Bueno, mi gente, tiene un día de total arraje, de verdad que sí Bueno, la botamos de honrón en lo que fue el autoactivo hasta 4 aciertos seguidos Y bueno, en el último a las 6 de la tarde le hacíamos énfasis a jugar duro la venenosa y responde en gran performance Bueno, en la granjita también nos quedamos atrás, 3 aciertos y cerramos con esa repetidera El número 30, el caimán En Guachara, bueno, la botamos de honrón, 3 aciertos, 41 de la casa, el 71 y el 43 la mariposa Bueno, venimos hoy con más bendiciones, venimos un día de arraje muchachos, vamos a ver con todo Recuerden que llegamos cortesía de www.losanimalitos.net muchachos, su banca por internet Y también llegamos cortesía de nuestro VIP, ok Si estamos de promoción todo el mes de enero, todo el mes de enero muchachos 23 días de información por solo 700 bolívares Así que no dejes de comunicarte con nosotros Bueno, ahora sí, vamos a lo que vinimos, comenzamos primero con Selva Plus, ok Vamos a jugar duro este animalito, me encanta el número 01, el carnero, va a ser la base, vamos a jugar fuerte muchachos El 01, el carnero para Selva Plus, ok, vamos a disparar mansalva en el número 01, el carnero, acompañamos con el 16, el osito dormilón y cerramos con el 23, la cebra, ok De allí nos vamos de una buena vez muchachos, a lo que es la granjita, vamos a jugar el 28, verdad que esperemos que hoy sí, este 28, el samurete para la granjita, cuidado y abre de una vez el 28 Este lo vamos a acompañar con el 21, el gallo y con su pareja la gallina, así que 28, 21 y 25 Para lo que sea la granjita y nos vamos al autoactivo, vamos a jugar full muchachos con fuerza Vamos a seguir esta racha ganadora en autoactivo, vamos a jugar con fuerza en primer término, el número 15 Vamos a jugar con fuerza el zorrete, el zorro muchachos Para lo que será el autoactivo, jugamos fuerte, lo vamos a acompañar con el doblecero, la ballena, Moby Dick y acompañamos con el 32, la ardilla Ahí tienen información muchachos de lo que es el autoactivo, granjita y selva plus Recuerden seguirnos en nuestro otro tiktok muchachos como es asesoramiento.wa o buscan asesoramiento guacharo Pero pueden seguirnos allí muchachos, vamos a hacer crecer esa cuentica, vamos con todo Ahora sí muchachos, sin más preámbulos, probamos lo que es el guacharo Bueno, ayer se los decía, estaba esperando dos activadores para el guacharo, salió el guacharo ¿Cómo dice? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a disparar los dos activadores El 74 y el 27 Muchachos, más que todos estos animalitos, vamos a jugar fuerte 27, 8, 9 y 10 Igual vamos a jugar a los dos animalitos, pero jugamos más fuerte el 27 las 3 primeras horas Y luego jugamos el 74 fuerte las otras 3 horas siguientes que serían 11, 12 y 1 de la tarde Ahí tienen 7, 4, 27, 27, 7, 4 Para lo que será el guacharo activo mi gente Y vamos a acompañar con este, me gusta un mundo, lo debe del día de ayer Y creo que este debe salir hoy el número 2 del caballo Me gusta con fuerza, con fuerza y base Vamos a acompañarlo con el número 32 La ardilla, la come nuez y esta sale hoy, la gallina Me gusta un mundo la gallina Para lo que es el guacharo mi gente Allí tienen la información muchachos Fresquita, salida del horno Vamos con fe, con fe, con fe Con mucha fuerza muchachos A ganar el día de hoy Vamos a cristalizar hoy 9 de enero De este 2024 Bueno, comenzamos con todo muchachos Como nos gusta a nosotros Ayer la votamos de Honro Y hoy no va a ser la excepción Ahí tienen 7, 4, 27, 27, 7, 4 Esas dos baulitas Para comenzar ganando Con este humilde salvador guacharo Y más feliz día Muchachos Gracias por ver el video